Hoy he decidido mudarme de mi ombligo seguir haciendo ruido y salir antes de entrar Voy a piñón fijo siguiendo mis instintos cambiando de objetivos rompiendo algún cristal rompiendo más de un cristal Que no está mal cogerse de la oreja pegarse una colleja jugarse en el corral de vez en cuando hay que hacer limpieza, cambio de chaqueta borro el historial que las promesas vuelan como abejas, venderán a su reina por un gran fanal no tengas miedo que ardan las hogueras con las malas hierbas de tu gran ciudad Yo soy el testigo de todo lo vivido también de lo perdido y de lo que vendrá Doy cada latido a golpe de martillo rompiendo mis ladrillos No debes olvidar que en este laberinto si tú no estás conmigo No decido quién se va es un dueño de mi hogar Que no está mal cogerse de la oreja pegarse una colleja jugarse en el corral de vez en cuando hay que hacer limpieza, cambio de chaqueta borro el historial que las promesas vuelan como abejas, venderán a su reina por un gran fanal no tengas miedo que ardan las hogueras con las malas hierbas de tu gran ciudad ¡Ah, ah, 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 Voy poco a poco arrancando las hielas del pasado Que pinchan en mis manos y arañan el corazón Y araña mi corazón Que no está mal Cogerse de la oreja, pegarse en la colleja Jugarse del corral de vez en cuando Hay que hacer limpieza, cambio de chaqueta Borro el historial que las promesas Vuelan como ovejas, venderán su reina Por un gran panal no tengas miedo Que ardan las hogueras con las malas hierbas De tu gran ciudad No hay que hacer limpieza, venderán su reina No hay que hacer limpieza, venderán su reina